El Gobierno Regional de Pasco saluda y reconoce a los hombres y mujeres del Distrito de Simón Bolívar. Tierra histórica, enriquece las costumbres y tradiciones de nuestra región. ¡Feliz 64 aniversario Distrito de Simón Bolívar! Son los calurosos saludos del Gobernador Regional de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar. Calidad de Vida.